Soto, muchísimas gracias por su preferencia y si ustedes estaban ahí pendientes de cómo van a estar las condiciones durante esta jornada, acompáñenme, Jorge, tú también, con las condiciones del pronóstico del tiempo, todavía 17 grados Celsius. En nuestra imagen satelital vemos el desplazamiento del sistema frontal número 22 de la temporada. A esta hora ya se ubica un poco en el noroeste y norte del territorio. Esto podría provocar vientos fuertes que superan los 80 kilómetros por hora. Además, la presencia de nublados en esta zona y la probabilidad de lluvias que se mantiene, así como la caída de nieve o agua nieve en ciertos puntos. Nos acompaña también la tercera tormenta invernal de la temporada que estará afectando el noroeste del país principalmente. Poco a poco este sistema frontal continuará desplazándose y estará afectando un poco más fuerte el noreste del territorio. Es por eso que se prevén algunas precipitaciones durante la próxima semana para que ustedes las tengan muy en cuenta. Por lo pronto, en Nuevo León temperaturas durante esta jornada, lampazos podrían llegar 29 grados con un cielo que se mantiene mayormente nublado. En China un poco más caluroso, alcanzando los 31, Linares 29 y Doctor Arroyo 22 grados, cielo medio nublado. Nosotros podríamos llegar hacia los 26, también se mantiene algo cálido, cielo medio nublado y en la noche tiende a bajar un poco la temperatura entre 17 y 18 grados Celsius. Los próximos días cambios, pero recuerda que este lunes todavía temperatura estable de los 15 a los 25, cielo mayormente despejado. El martes tiende a nublarse un poco más y ya tenemos 20% de probabilidad de precipitación. De los 14 a los 21 va bajando la temperatura. Se repone para el día miércoles, pero ya contamos con algo de lluvia y en un 40% de probabilidad de los 14 a los 23. Jueves o juernes, arrancando casi casi el próximo fin de semana, sube la probabilidad de lluvia en un 50% de los 13 a los 25. Y el viernes mejoran completamente las condiciones, se despeja completamente el cielo, 0% de probabilidad de lluvia y valores cálidos, máximas de 28 grados y podría amanecer a eso de los 12 o 13 grados y en la noche también se pone fresco. Pero en la tarde, muy muy cálido, ya le comentaba, 28 grados Celsius. Hasta aquí la información meteorológica, que tenga un excelente domingo y en un ratico regreso con más.